Vamos a ponerle muchísima azúcar esta mañana, porque esta mañana aquí con nosotros en Despierta América tenemos el honor, la dicha de escuchar la hermosísima voz de nuestra querida Lena Burkett. ¡Eso! ¡De Cuba para el mundo, familia! ¡Linda! ¡Ay, Lena, qué maravilla tenerte aquí hoy! Chicos, hoy nos van a poner a bailar a todos y de una manera muy bonita, porque es un gran homenaje a Celia Cruz. Tienes estos dos temas, yo creo que en conmemoración, ¿no?, a lo que mañana hubiese sido su cumpleaños. Así es, estamos celebrando su cumpleaños, y no solo su cumpleaños, este año ha sido de celebraciones para doña Celia Cruz, que es nuestra reina infinita de todos los cubanos y de todo el mundo latino de la música. Y bueno, le acaban de dar una calle en Miami Beach, en la ciudad de Miami Beach, a doña Celia Cruz, que estamos celebrando. Y todo esto es la labor de Homer Pardillo, que ha sido la persona que está ahí detrás para que no muera nunca el legado. Y hoy le vamos a hacer un gran homenaje a ella cantando dos de sus canciones. Y vamos a bailar sabroso aquí en Desperta América esta mañana, pero también quiero que nos cuentes, te vas de gira, shows, próximos proyectos. Sí, estamos ahora mismo, estamos haciendo este proyecto que hicimos que se llama Free Cover Venezuela, me invitaron, son unos chicos venezolanos maravillosos. Hicimos este homenaje, sí, este homenaje a doña Celia Cruz, y voy a cantar con ellos el 26 aquí en Miami, en Wynwood. Y luego vamos a empezar un show que se llama Cuba Under the Stars, estilo Vegas, con bailarines y todo, que va a ser en el Bayfront Park. For three months, tres meses vamos a estar ahí, así que, y con mi mamá también, mi mamá Malena también. Me encanta. Bueno, vamos a cantar, aquí está con nosotros Lena Burkes. La rumba me está llamando. 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 La vida no hay nadie, eso no, siempre hay algo Ay, no hay que llorar, que la vida es su carnaval Y el ángel lo viví cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es su carnaval Y el ángel lo viví cantando Carnaval, es para reír, hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar Ay, carnaval, la vida es su carnaval, que llorar, todos podemos cantar Aquí, en Saicoel, carnaval, todo aquel que piense y llorar, que la vida es su carnaval Nunca estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que nos maltratan Para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos contagian ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué ricos! ¡Para la reina de Zéria Cruz! ¡Suscríbete al canal!